Elizabeth Hernández es una miembro destacada de la comunidad que participa activamente en labores para mejorar la vida de otros, pero sobre todo de la mujer. Sara Carmen Rivera nos presenta la triunfadora de esta semana. Desde una temprana edad Elizabeth Hernández sabía cuál era su propósito para este mundo. Es curioso porque desde que nací mi madre me dice que ella vio un ángel, ella sabía que de mí iba a ocurrir un llamado, lo dice ella. Vieron que me inclinaba hacia lo que era el modelaje, el fashion, las comunicaciones, el arte. Hija de dos puertorriqueños y nacida en Nueva Jersey, un día su familia decidió mudarse de regreso a la isla del Encanto, al pueblo Humacao. Como la hija menor de 10 hermanos, Elizabeth siempre fue la consentida de la casa. Sus padres al notar su pasión por el escenario, siempre le apoyaron para el desarrollo de su carrera. Fue entonces cuando comenzó su entrenamiento para certámenes de belleza, a perfeccionar una pasarela y a buscar el look que mejor acentuaba su ser, pero siempre pensando en su comunidad y cómo poder ayudar. Hasta que un día en busca de lograr su sueño de ser modelo profesional, Elizabeth se muda a Nueva York y con la ayuda de sus hermanas mayores, logra graduarse con varias certificaciones de mercadeo y comunicación del New York Fashion Institute of Technology. Actualmente Elizabeth cuenta con una extensa carrera de modelaje profesional de alta costura. Tras alcanzar esos logros decidió tomar nuevos retos y hacer de Orlando su hogar. Fue un poquito difícil ajustarme, pero sabes algo, cuando naces con un propósito en tu vida, te puedes esconder debajo de las piedras y allí te van a encontrar. Ya son 16 años en esta ciudad, sirviendo como embajadora del positivismo y de la mujer. Elizabeth es la creadora de los seminarios motivacionales Mujer Tú Puedes y cuenta con una propia academia de modelaje y refinamiento y Age Modeling. Es una satisfacción tan linda cuando tú puedes ver que estas niñas empiezan a, llegan todas tímidas, todas ahí nerviosas, o quieren ser modelos pero no saben porque no se atreven a hablar. Y cuando empiezan a tener estas clases y empiezan a conocerse y empiezan a desarrollarse como seres humanos, desde pequeñitas hasta adultas, tú empiezas a ver un cambio. Esta mujer hispana también cuenta con el apoyo de su esposo, el músico y productor Jazz Hamilton. Actualmente Elizabeth es la presentadora de su propio programa televisivo, Elizabeth en tu agenda, que se transmite a través de Telemundo Orlando. Las metas y el compromiso con el pueblo continúan para esta modelo, que a través de su experiencia y servicio a la comunidad con un programa para la familia hispana, busque enaltecer y convencer a que todo en la vida se puede lograr. El éxito lo tienes en ti y es solamente encontrarte a ti misma, coger tus metas y salir corriendo, pero tu autoestima es número uno. Gracias Ari Carmen y antes de despedirnos, tanto para aquellos que disfrutan el frío...